Para el nacimiento de Jesús según naran los evangelios, la situación de María esposada con José y embarazada antes de vivir juntos, se convierte en un dilema para él. José, hijo de David, perplejo ante la situación se aparta con discreción y temor de Dios, pero el ángel le da seguridad en un sueño cuando le dice, la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. José es un varón justo porque es capaz de descubrir el dedo de Dios en el misterioso embarazo de María. Él sabe discernir, escuchar y acoger la palabra de Dios, que le invita a superar el temor, a participar activamente en el designio de Salvador presente en María y en el fruto que crece en su seno. Posiblemente nos sintamos personajes anónimos e insignificantes en toda la historia. Sin embargo, en José comprendemos que podemos ser insignificantes para la historia y el mundo, pero no lo somos en absoluto para Dios y sus designios. La Iglesia, Madre y Maestra, ha sido siempre testimonio de esperanza y por eso hoy nos unimos en este tercer día de la novena de Navidad, orando al Dios de los cielos, nos continúe iluminando con su Espíritu. Que el Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga y los guarde.